no ¿Qué le pasa al de la derecha? Ven, vi el trailer de Mario, ven Está súper épico, ven Quiero ver la película Ponme a prueba No Oye, ¿en serio se va a fiestas con su polo de pongamos la prueba? Con sueño no tiene No tiene dueño Puta madre, no Ah, no jodas Este es el origen Oye, ¿por qué no dibujaron los pollos aquí fritos? Están ricos, ven ¡Hecho de plantas! No, ya no Ya veo por qué no lo dibujaron ¿Eso es leche? No tardaron nada, huevo No tardaron nada, huevo Francisco Javier ¿Qué hace un gallo ahí, huevo? No me decepciones No me decepciones, eh Eso Niños de mi edad pensando en Jodas y en Yo imaginándome que soy un superhéroe Y salvo a medio mundo ¿Estás seguro que no fumas No me diga que han hecho un meme A ver qué han hecho ahora Al fin la estrella es mía ¡Ahora soy invencible! Me encanta porque soy fan de Mario, huevo ¿Win criticas Free Fire en Escuela Pública de Perú? Ok, esto sí Esto sí es muy real, huevo Fans de música electrónica Después de recibir una corriente de 8000 voltios Uf, temazo Han jugado tanto conmigo Que ya estoy disponible en la Play Store Este es un estado que pondría un Una chica sad, ¿no? La subnor El Conchatumare sobrevivió a la caída Y se convirtió en re El pato Donald Goyaco Ay, no te luches, mira, está bonito Un patito El pato Donald Suéltame, Conchatumare Ay, perdón, Lucho Ay, qué No, no, no No, no No, 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 no Los pendejos no se quita Cierda, güey Cómo puede ser tan rápido, güey Jajaja Malísimo Ornitorinco Perder Ornitorinco Subi, subi, subi Qué rica cola Puta, qué rico, eh Le sale idéntico, hermano Yo como peruano 100% te lo afirmo Que te sale idéntico, hermano Eso confirmaría que es el auto De la Yuri y del Politón El auto está chingón Aunque venga con Incluidos Nunca he entendido la onda De los narcos Te compras un auto carísimo Le metes llantas cromadas Y lo conduces por las mismas ciudades Polvorientas de siempre Te mueres de ganas De tener un auto de estos, ¿no? Auto caro Traje caro Pero la misma calle de siempre ¿Para qué? Aire acondicionado ¿En qué hora es, Insano? Sí, son las 4.23 La hora de tomar una guasa coca Ah, qué buena está Ah, sí, hermano Esto sirve Para que en la noche Nos pongamos bien insanos What's up? Amonos 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 Hijos de puta Un humano, un monstruo y Javier. No. O pegó en la barriga o pegó en la cara. El teacher diciendo que el listening está sencillo, el audio. Me avisas cuando llegue yo a tres cuadras de su casa. ¿Qué fue? Cuando el profesor no deja de pedir tareas. A ver si esto es de tu talla, amigo el hombre. PDF con virus. No. Me hubiese gustado mucho ver algo así. ¿Qué hubiese ocurrido? ¡Oh, qué bonito, huevón! ¡Ey, ladrona! O sea, me habías perseguido, ¿eh? Estamos haciendo acá un asadito. El lunes fue el cumpleaños de la Lola. Así que estamos haciendo unos caracuas a la parrilla, unas falditas y todo sin sal. Sin sal. El caracu es bueno porque no se astilla el hueso, se desgrana. Hay arroz con pollo y el asadito. Y acá la tenemos a toda la banda. Están todos ahí uniformaditos listos para ver qué ocurre, güey. ¡Qué bonito! La tenemos la tuco, el pipo, la fresta. Oye, ¿en Argentina preparan asados para sus perros? No jodas, ¡qué premium! La Lola, la Cuba, la Pili, Anita, la paraguaya y mi amiga Catarina. Y acá está la Sofi. La Sofi. No se anda portando bien la Sofi. ¿Está? Así que bueno, ahora después le mando un videíto cuando cortamos la carne y le damos a toda la banda. ¿Se verá la continuación acá? Asadito y un pollo con una rota. Oye, quiero ver la continuación de esto, ¿eh? Alguien lo pase, porfa. ¿Cuál es tu nombre? Moisés. Moisés, ¿qué prefieres? ¿El calor o el frío? El calor. ¿Por qué? El frío me hace pequeños los huevitos. ¿Este pana era nadie? No, no, no. Hasta mi piriiriiri video.